Hola, 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 buenas noches, hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Daniel Yupan Kijulka, abogado con 20 años de experiencia, conciliador, árbitro, negociador, especialista en materia civil, penal, administrativo y notarial. El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema. Hemos publicitado cómo solucionar las deudas, cómo vamos a realizar la solución, el pago, las consignaciones que corresponden a las obligaciones pecuniarias. Entonces vamos a dar cinco formas de solucionar tus deudas. Si no es importante, espero que les haya gustado el like y lo puedan hacer. Cualquier consulta personalizada va a ser en mi WhatsApp. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tratar cómo solucionar tus deudas. Cinco formas para hacerlo. El día de hoy veremos el proceso único de ejecución. Este proceso tiene como fin que se cumpla un derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia del proceso cognitivo o de conocimiento en el que se persigue la constitución, declaración o extinción de una relación jurídica. La ley ha sido modificada y actualmente se han derogado muchas normativas en nuestro Código Procesal Civil y se han unificado una serie de títulos que antes estaba como títulos ejecutivos y título de ejecución. Ahora todos son títulos ejecutivos y estos se encuentran en el artículo 690 de nuestro Código Procesal Civil. Entre ellas tenemos las resoluciones judiciales firmes, los laudos arbitrales firmes, se tienen también las actas de conciliación, los títulos valores que confieran acción cambiaria, la constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido, la copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta, también el documento privado que contenga una transacción extrajudicial, el documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual, el testimonio de escritura pública y cualquier otro título que la ley le dé mérito ejecutivo. Dentro de estos títulos que tienen mérito ejecutivo tenemos la ley de títulos valores. En esa ley tenemos la ley 27.287, tenemos algunos títulos valores que son muy conocidos, como la letra de cambio, el pagaré, la factura conformada, el cheque, certificado bancario de moneda extranjera y nacional, entre otros. Tenemos todos estos títulos ejecutivos, la ley le da la viabilidad para poder ejecutarlos y proceder a su cobro. Entonces, los que me están escuchando, generalmente tenemos muchas deudas. Estas deudas tenemos que buscar de honrarlas, tenemos que buscar de pagarlas. Vamos a dar las cinco formas de cómo solucionar tus deudas. Opción uno es pagar. Cuando tienes una obligación, lo que te corresponde es pagar y en forma directa con el acreedor y en la modalidad que hayan pactado, sea en efectivo, sea a cuenta bancaria. La segunda opción es refinanciar o reprogramar las fechas de pago, pero ello implica responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque se va a extender los plazos y los intereses, pero va a dar mayor facilidad para el cumplimiento de pago. La tercera opción es ya la vía judicial. Es decir, si no puedes pagar, no pagues, pero lo vamos a realizar dentro de la demanda. Una vez notificado la demanda ejecutiva, dentro del proceso procedemos a depositar judicialmente. Como una cuarta opción, también si no puedes pagar y no quieres pagar, entonces uno asume la responsabilidad de una muerte civil que implica un castigo en todas las centrales de riesgo en donde tu derecho crediticio queda muerto y ya no podrás renovar nuevos derechos crediticios. Como una opción número cinco, a modo de recomendación, es no volverse a endeudar. Porque si no ha funcionado tu enriquecimiento a través de un préstamo o para poder realizar determinada actividad comercial, es mejor que no vuelvas a endeudarte. Y la recomendación final sería realizar un plan de ahorro. Este plan de ahorro yo recomiendo en todos mis videos dos modalidades. Uno, el ahorro a plazo fijo en una caja municipal. ¿Y por qué en caja municipal y no en un banco? Porque una caja municipal te permite adicionar mes a mes o en cualquier momento los montos que tú quieras aportar. Y de ese modo, el ahorro va a ir creciendo. Y la modalidad dos es a través de los seguros ahorro, en la cual hay entidades financieras como RIMAC, Pacífico y otros que brindan una cobertura de seguridad en caso de invalidez temporal o permanente, se paga una prima mensual y quedas asegurado. Tú y los beneficiarios. De esta forma tenemos la mejor solución de cómo salir de nuestras deudas. Si las personas que están escuchando tienen alguna pregunta, pueden realizarla, escriban y vamos a ir leyendo las consultas y poder darles una solución. De esto se trata esta charla. Se trata de brindar una asesoría legal a todas las personas para que conozcan sus derechos, para que puedan salir de sus deudas, para que puedan saber lidiar con un proceso de obligación de dar suma de dinero. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo puedo lidiar con todo este proceso? Algunos pueden preguntar ¿Cuánto demora el proceso? Va a depender de cuánto yo quiero pagar. ¿Verdad? Si la deuda, la acreencia es muy grande, es muy posible que va a durar el proceso lo que dure en realizarse el pago. Pero si uno procede y hace pagos inmediatos, entonces el proceso va a terminar. Toda obligación implica la responsabilidad de cumplirla, de honrarla. Muchas de las personas sacan préstamos y tienen una característica que en la experiencia he encontrado de que el banco no entiende de que me he quedado sin trabajo y no puedo pagar. Y en realidad los bancos o las entidades financieras no entienden esta situación. Ya que es el negocio de las entidades financieras prestar y ganar un... al dinero que se ha prestado. Entonces, se programan plazos y fechas y también cláusulas penales, cláusulas de mora, en caso uno incumpla la fecha exacta de pago. Por lo tanto, por lo tanto, necesitamos ser muy responsables y cumplir los contratos que estemos suscribiendo. Buenas noches. Ya, me han recomendado y ya. Tenemos una pregunta que dice, no, buena noche, doctor Yupanqui. Muy recomendado de mi parte. Esta pandemia me ha afectado mucho porque tengo una deuda bancaria y por motivo de la pandemia no he podido pagar. Estoy muy atrasada en mi deuda. Ya hablé con el banco y ya le dije que no puedo pagarles. ¿Qué hago? Bueno, cuando uno ya ha tenido el contacto directo y realmente no puedo pagar, entonces debemos ser honestos. Si no podemos pagar, podemos dejarnos demandar. Una vez que sea notificado la demanda, procederemos al pago dentro del proceso judicial a través de depósitos judiciales. otra forma sin esperar a ser demandado es iniciar un proceso judicial no contencioso de ofrecimiento de pago y consignación que tiene la misma modalidad de realizar depósitos judiciales dentro de un proceso dirigido al acreedor para que cuando el acreedor venga y quiera demandar, nosotros ya tenemos la prueba de que estamos pagando. Estas modalidades procesales que les estoy señalando se realizan a cualquier acreedor, cualquier persona que preste un dinero, esta forma de solución funcionan para todos. Personas naturales o personas jurídicas, entidades financieras. Uno puede pagar, uno puede refinanciar, reprogramar o dejarse demandar para poder pagarlo dentro del proceso o también hacer estas consignaciones. Los depósitos judiciales se hacen con toda la codificación de un expediente. Los expedientes judiciales tienen su número, su fecha y algunos códigos más. eso se le brinda a la ventanilla del Banco de la Nación y te generan un voucher de depósito judicial electrónico. Se dan cuenta al juez y ya uno está cumpliendo la creencia. Si bien es cierto, dentro de un proceso judicial uno puede realizar el pago conforme a las posibilidades económicas que uno tiene, al término del proceso se evaluarán los intereses legales y las costas y los costos. Sin embargo, también se pueden pagar en las mismas posibilidades económicas que uno lo tiene. Hablemos un caso, un ejemplo. Por ejemplo, una deuda de 20 mil soles y que hay que estar pagando por tres años la cantidad de 700 soles. Ya está incluido el interés y ya está incluido el capital. Esta pandemia como pregunta me he quedado sin dinero y no puedo pagarlo. Acá hay que ser muy cuidadosos porque el sistema, el gobierno nos dijo de que se iban a suspender los pagos y todavía eso está en comisión aprobada pero no es ley. entonces muchas personas desde hace tres meses iniciaron una obediencia sin ley alguna y dejaron de pagar sus obligaciones. Entonces, ¿qué han hecho las entidades acreedoras como entidades de servicios públicos o las entidades financieras? lo que han hecho es ese dinero lo han repartido en otras cantidades, han incrementado plazos, han incrementado intereses, en algunas ocasiones han coordinado con el deudor y en otras arbitrariamente han reprogramado una deuda y eso ha ocasionado una serie de problemas porque muchas personas ahora después de tres meses no pueden pagar entonces ¿qué podemos hacer? ya hemos dicho repetimos estas cinco formas de solución de deudas si no has podido pagar que es la forma número uno entonces tenemos que refinanciar o reprogramar y si no hemos podido nos vamos a la tercera opción es no pagar dejarse demandar y pagar dentro del proceso a través de los depósitos judiciales que ya hemos señalado de esta forma vamos a poder dar solución a estas deudas si una persona no paga su su deuda y no lo hacen ni siquiera judicialmente va a ser acreedor a una muerte civil va a ser castigado por las centrales de riesgo y no va a poder volver a generar nuevos créditos la mejor recomendación es que no se vuelvan a endeudar si tienen alguna consulta pueden hacerla para darle la respuesta en vivo vamos a continuar con esta charla del proceso único de ejecución donde encontramos los siguientes títulos ejecutivos las resoluciones judiciales firmes cuando ya tenemos una sentencia una resolución judicial firme ya podemos ejecutarla entonces podemos utilizar la la coerción que nos da el estado para poder exigir el cumplimiento de la prestación sea de dar hacer o no hacer en los casos de laudos arbitrales los laudos arbitrales firmes también constituyen títulos de ejecución porque los árbitros sean de derecho o de equidad no cuentan del laudo que emitan pues ello sólo es monopolio de la actividad jurisdiccional el acta de conciliación es un título de ejecución se puede ejecutar judicialmente cuando hay un incumplimiento de sus cláusulas entonces toda persona si tiene algún acuerdo conciliatorio donde se genera una obligación cierta y exigible podemos iniciar una demanda de ejecutiva para para exigir el cumplimiento del cobro de la deuda también tenemos los títulos valores dentro de estos títulos valores la ley señalan varios como el cheque el pagaré factura conformada el warrant y todos estos títulos valores materializados representan derechos patrimoniales destinados a la circulación siempre que reúnan sus requisitos formales y esenciales que señala la ley pero qué sucede en los casos de los títulos valores abstractos o virtuales los que se encuentran en bolsa de valores estos exigirá la constancia de inscripción de titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores es decir la nueva ley de título valores otorga el reconocimiento jurídico a las operaciones con soporte electrónico e informático que están representados por anotación en cuenta por eso debemos siempre tener nuestros documentos y con eso demostramos de que hemos adquirido determinadas acciones a determinado valor imagínense que sus acciones han elevado y ahora quieren cobrar y la empresa no les da entonces debemos iniciar un proceso único de ejecución para solicitar el cobro y debemos demostrarlo a través de todos nuestros vouchers tenemos una pregunta tenemos dos preguntas doctor yupan que un refinanciamiento es favorable hacerlo siempre y cuando una deuda por ejemplo mes a mes tú pagabas 700 soles y en el refinanciamiento 700 soles en tres años pero te lo ponen a cinco años y te bajan el monto a 500 soles de algún modo es más fácil pagar que 700 sin embargo te castigan en el tiempo y los intereses que corresponden por lo tanto no necesariamente es favorable a menos que tus posibilidades económicas te lo permitan caso contrario tendrías que consultar con un abogado para poder plantear un proceso no contencioso de consignación y empezar a pagarlo judicialmente o dejarte demandar para poder realizar el pago dentro del proceso judicial tenemos otra pregunta acceso crediticio reprogramo mis cuotas meses que yo no autoricé a pesar que pagué puntualmente ahora me dicen que fue me tengo que regir a las nuevas cuotas que están cargadas de nuevos intereses si señor en esta cuarentena han sucedido los peores los peores manejos financieros y arbitrariamente sin que haya consulta del deudor se han reprogramado algunas cuotas y se han sobre elevado los intereses y las entidades financieras manejan intereses de intereses por lo tanto nuestras acreencias crecen ¿qué podemos hacer? vamos a repetir estas formas de solucionar las deudas la opción uno siempre va a ser pagar ¿verdad? pagar mes a mes el monto que corresponda la segunda opción va a ser cumplir esa reprogramación sea arbitraria o voluntaria otro es pedir un refinanciamiento sin embargo la reprogramación y el refinanciamiento te incrementan los plazos y los intereses y la opción tres es la judicial en la que tiene dos vertientes la que podemos consignar a un juzgado el pago de acuerdo a tus posibilidades económicas dirigido al acreedor para que se haga cobro de ese proceso no contencioso o dejarte demandar para efectos de poder cumplir el pago a través de depósitos judiciales dentro del proceso que inició el acreedor a esto vamos a añadir lo siguiente qué pasa si tenemos un bien en garantía un bien en garantía un bien puede ser un bien mueble o inmueble un bien mueble puede ser un vehículo y un inmueble todo terreno departamento o casa ambos tienen que estar debidamente inscritos en registros públicos por lo tanto un bien mueble se puede inscribir como garantía mobiliaria en registros públicos y un bien inmueble como una hipoteca entonces si el crédito está garantizado por una garantía mobiliaria o una hipoteca hay que tener cuidado hay que ser muy preciso y respetar nuestros plazos una vez que seamos demandados tenemos que contestar inmediatamente para poder apersonarnos en el plazo correcto y hacer uso de nuestros derechos de defensa nuestro derecho de contradicción excepciones defensas previas entonces podemos establecer posibilidades de que ya hemos pagado parcialmente la obligación y no hemos cumplido del todo pero nos falta un porcentaje entonces podemos suspender la ejecución de las garantías de la garantía mobiliaria o de la garantía inmobiliaria que es la hipotecaria porque si no ejercemos nuestro derecho procesal nuestro derecho a la defensa lo que va a suceder es que inmediatamente el juzgado al ver de que no hay contradicción emite un mandato de pago una orden de pago y el auto que ordena el pago tiene carácter de ejecución y se ordena la ejecución de garantías y antes los remates eran a mano alzada ahora es electrónico y todo es en sistema en redes en las computadoras y esto es tan rápido que ni siquiera se te notifica uno tiene que estar pendiente del sistema y si no lo estás día a día es muy posible que tu bien ya se haya rematado ahora le voy a hablar en paréntesis sobre el proceso de incautación de vehículo las toda nuestra normativa de obligaciones económicas favorece a las entidades financieras y las entidades financieras que tienen mayor relación con nuestro gobierno han obtenido leyes favorables en donde uno en donde ellos solicitan la incautación de un vehículo cuando este no ha sido cumplido en sus tres cuotas consecutivas no ha sido cumplido solicitan la incautación y donde esté y con quien esté el vehículo va a ser desposeído porque digo con quien esté porque tal vez posiblemente ustedes piensan en transferir el bien para efecto de eludir la obligación económica y no lo van a poder hacer porque la garantía vincula al bien con la obligación ya entonces si por más de que uno transfiera un vehículo o una propiedad la garantía queda aún inscrita en su registro de propiedad vehicular o en su registro de propiedad inmueble para ello tendríamos que cancelar levantar y cancelar esa garantía pero si no lo hacemos ese inmueble se va a desposeer tarde o temprano y las leyes están a su favor antes había tercería no uno decía no pero ese inmueble yo lo he comprado de buena fe y yo no sabía yo soy un tercero ajeno a la deuda que tiene la otra persona ahora ya no y quien tenga el bien igual se lo van a desposeer ya entonces hay que ser un poco más más responsables en cuanto a las deudas nuestras deudas son un dolor de cabeza si es que no las honramos doctor yo tengo una casa la cual está hipotecada por su valor es mucho más grande que mi deuda no quiero perder mi casa que hago carambas ya hay situaciones que que es difícil no por ejemplo hay un crédito hay una garantía en un inmueble este inmueble el crédito es mayor todavía la valorización del inmueble así lo hacen así se establecen en las escrituras públicas es más si uno analiza la escritura pública de crédito hipotecario uno aceptó uno firmó la sobrevaloración de la hipoteca por lo tanto no hay que me sorprendieron que no lo leí todo está escrito y uno acepta estas estas hipotecas por lo tanto cuando ya no podemos pagar ¿qué podemos hacer? si no podemos pagar tampoco podemos refinanciar debemos empezar a pagar por vía judicial a través de depósitos judiciales conforme a tus posibilidades y para mayor profundidad en el caso que sea más personal mi número de whatsapp está en la referencia de este video que va a quedar grabado aquí en el facebook y pueden consultarme a mi número whatsapp cuando es un caso más personalísimo les convino a que hagan sus preguntas para poder darle brindarles la asesoría que puedan tener le den like puedan compartir este video a las personas que les sea útil esta información ya que hay muchas personas que no saben salir de sus deudas y estamos planteando el pago el refinanciamiento la reprogramación o el pago dentro del proceso judicial bueno hay transacciones extrajudiciales que uno firma y suscribe y uno dice y esto es un título ejecutivo por supuesto que sí y en una transacción extrajudicial que es un acto jurídico entre dos partes se establece una serie de obligaciones posiblemente una obligación pecuniaria formas de pago entregas obligaciones de dar hacer y estas obligaciones todas son cumplidas y en caso de incumplimiento también se pueden llevar a través de un proceso único de ejecución algo que es cotidiano en estos días el arrendamiento el contrato de arrendamiento puede ser ejecutable claro que sí en el inciso 9 del artículo 688 del código procesal civil hace referencia al documento impago de renta por arrendamiento como un título ejecutivo siempre que se acredita instrumentalmente la relación contractual antes de la modificación de este inciso se exigía que el arrendatario se encuentre en uso del bien como condición para ser calificado de título ejecutivo el documento impago de la renta situación que felizmente hoy se ha corregido para considerar como tal a todos los documentos que evidencien el no cumplimiento de la prestación pactada siempre y cuando se demuestre documentalmente la existencia de la relación contractual es decir como proceso único de ejecución vamos a poder utilizar el contrato de arrendamiento pero por la falta de pago entonces en esta modalidad estamos hablando de contrato de arrendamiento a largo de meses que no se han cumplido nuestro proceso único de ejecución va a castigar al deudor para el cumplimiento de dichos pagos más intereses legales costas y costos y sin perder todavía el arrendamiento porque posiblemente el contrato aún no está resuelto si uno tiene una escritura pública esto es título de ejecución también lo es se considera un testimonio de escritura pública un título ejecutivo en atención a la persona que suscribe el testimonio como es el notario público que conlleva a que sea calificado como documento público generando la presunción de certeza sobre su contenido salvo prueba en contrario tenemos otra pregunta doctor Yupanqui bueno con el estado de emergencia que pasamos el presidente en sus directos él dijo que no iban a cobrar los bancos y demás entidades me ha perjudicado en mis deudas bancarias y con el pago de mis servicios como la luz yo pagaba casi 300 de luz pero ahora está muy excedido ahora pago más de 500 y deje decirle que durante toda la cuarentena he pagado puntualmente mi servicio claro que sí la mala información del gobierno el presidente de la república señaló a los inicios de que que las personas y en realidad esto fue un mal asesoramiento a toda la población porque la población dejó de pagar y se han endeudado por eso les digo de que cuando han dejado de pagar lo que han hecho las entidades de servicios públicos o las entidades financieras ese pago arbitrariamente te lo han recalculado y entonces viene ahora un mayor monto en los servicios públicos estos tres meses lo han incrementado en estos últimos meses y por eso viene una suma exorbitante más intereses jamás van a perder ahora uno hace un reclamo de buena fe para decir yo no tengo ese consumo pero no lo van a devolver por eso en este tema de las obligaciones de las deudas uno tiene que honrarlas uno tiene que ser una persona intachable para honrar una obligación pero sin embargo cuando uno no puede tendrá que acudir a su abogado de mayor confianza para que pueda darle brindarle la salida exacta que corresponde a cada uno tenemos personas que se endeudan con tarjeta de crédito verdad las tarjetas de crédito por compra consumo y algunos hacen de su vida una tarjeta de crédito y tienen deudas en cantidades en lo personal en la experiencia tengo casos judiciales que lo hemos terminado de pagar deudas de seis mil dólares en tarjeta de crédito y no podía pagar la persona entonces ha pagado de doscientos soles en doscientos soles y ha demorado mucho tiempo muchos años al término se liquidó los intereses legales las costas y costos y procedimos a pagarlo y finalmente su proceso quedó archivado se levantó la se levantó su clasificación de riesgo y finalmente el consejo final era elimina tu tarjeta para que no vuelvas a caer en tentación de utilizarla y no cumplirla las personas recién después de un proceso judicial de esta naturaleza aprenden a no endeudarse tenemos otra pregunta doctor de marzo desde marzo de esta pandemia dejé de pagar a los bancos y ya me encuentro en Infocor y le comento que recién ingresamos si estamos justamente analizando esta situación los bancos en forma arbitraria han recalculado han refinanciado y los usuarios los deudores se ven perjudicados por estos incrementos pero hay personas como en la pregunta que me señala que no ha podido pagar porque no ha habido ingresos si es así situaciones en las que no hay ningún tipo de ingreso y entonces ¿qué hago? volvemos a las formas de solución de deuda la opción número uno siempre va a ser si tienes dinero lo cumples y lo pagas la opción número dos es que si puedes acercarte a la entidad o por teléfono o por mail refinanciar y reprogramarla por otras cuotas más bajas y tal vez en un mayor tiempo podrías solucionar el problema pero si aún así no puedes ni la uno ni la dos entonces no pagues pero tendremos que iniciar un proceso judicial sea de consignación o sea para pagarle a través del juzgado o dejarte demandar para poder hacer el pago de depósitos judiciales dentro del proceso judicial y con lo que demore porque va a estar en función a las posibilidades económicas y si no quieres pagar ni en la realidad ni en el proceso judicial tendrás una muerte civil y estarás en centrales de riesgo la última pregunta señala que has estado en centrales de riesgo la clasificación es más baja y para cuando saque nuevos créditos sus intereses serán mayores uno queda castigado y esto lo tiene la SBS y una transparencia ante todas las entidades financieras entonces te otorgan te llaman por teléfono o te facilitan créditos pero con una tasa de interés mayor ¿por qué? porque estás con una clasificación de riesgo en negativo negativo BBB negativo CCC y eso significa de que tu interés tiene que ser el más grande porque no eres una persona cumplidora pero se adiciona una pregunta si uno puede limpiar su clasificación de riesgo por supuesto que sí sí lo podemos hacer y la estrategia es esta que si ya quedaste castigado con una clasificación de riesgo negativa tienes que sacar un crédito pequeño por ejemplo y posible que sea posible mil soles con una tarjeta de crédito sea consumo sea la compra de algo y pagarlo en las cuotas que desees tres cuotas cinco cuotas seis cuotas y lo cumples exactamente y te vas a ir limpiando y el mismo sistema te va a volver a colocar el triple A más de clasificación de riesgo poco a poco tienes que cumplirlo pero mientras uno esté endeudado entonces ya tenemos que pensar en darle solución a esa deuda si es difícil no se puede cumplir tenemos que pensarlo ya como un proceso judicial para cumplirlo dentro del proceso judicial luego de ello no endeudarse y realizar un plan de ahorro hay algunas preguntas si doctor Yupanqui hice el retiro total de mi AFP para poder pagar mis servicios bueno dígame ahora debería volver al AFP o mejor al ONP es un tema grande el ONP y AFP vamos a ver si lo reducimos en toda esta cuarentena se ha dado una estrategia que las personas consideran acertada y yo no lo considero acertado la devolución del AFP se devolvió el 25% algunos sacaron su 2000 soles 3000 soles después el 25% y ahora se está dando hasta el 100% y en la ONP están debatiendo a nivel congreso las devoluciones ya se autorizó la devolución del 100% solo para para gente que dejó de pagar la ONP y son mayores de 55 años y ellos pueden solicitar su devolución pero ¿qué estamos haciendo? estamos retirando lo que es nuestro derecho previsional nuestro derecho previsional implica nuestra vejez nuestro pago de jubilados nuestro propio dinero en retorno para nuestro propio sustento y calidad de vida pero al haberlo en estos tres meses se ha cancelado todos han sacado su dinero y muchos se han quedado sin AFP ¿no? porque han habido topes hasta 12.900 y todos han sacado sus sus AFP por lo tanto al quedarse sin fondos las las personas ya no pueden ni ya no tienen su derecho previsional ya olvídense ya como el estado ya no se va a ocupar de ustedes porque ya ya no hay el aporte obligatorio sea privado AFP o sea público ONP en la pregunta señalan ¿y qué hago? ¿vuelvo a meterme al AFP después de haberme consumido el AFP o me cambio al ONP? bueno todas las posibilidades si quieres vuelve al AFP pero vas a empezar de cero tu aporte es desde cero y les aconsejo a todos los que me escuchan métanse en la calculadora del AFP prima o de cualquier AFP hay una calculadora y si no tienes fondo y empiezas a depositar a partir de ahora tus 200 soles la calculadora te va a decir de aquí a 20 años cuánto tiene devolución y va a ser un absurdo porque te va a dar menos de 100 soles de devolución entonces a la pregunta ¿debo volver a la AFP? yo te digo que no debes buscar otras formas privadas de establecer tu derecho de previsión de tu derecho de vejez de jubilación pero formas privadas ya no esperar que el estado te imponga una AFP o una ONP y estas formas privadas son justo la la recomendación que hemos dado al inicio la recomendación es de que empecemos un plan de ahorro y este plan de ahorro tiene una doble vertiente ahorro en plazo fijo en una caja municipal no les estoy diciendo un banco sino una caja municipal ¿por qué banco? no porque los bancos te piden un monto bloque y termina después del año o tres años y solo te dan la rentabilidad de ese monto bloque en cambio una caja municipal tú pones un monto bloque y puedes adicionar mes a mes o día a día en cualquier momento y puedes incrementar tu capital tu propio capital y si eres ordenado yo les recomendaría un plazo fijo a tres años para que se olviden del dinero que van a colocar y mes a mes coloquen lo que estarían ustedes depositando en una AFP o ONP que es aproximadamente 180 200 soles y la segunda vertiente de este plan de ahorro sería adquirir un seguro ahorro en cualquier otra entidad donde puedas tener una cobertura por incapacidad permanente o total o por defunción y dar una cobertura de dinero a tus beneficiarios entonces si uno queda inválido te dan 50 mil dólares y si uno muere dan 100 mil dólares a los beneficiarios y si no te mueres en 12 años te devuelven por eso es seguro ahorro ahorro porque es tu propio dinero y te lo devuelven y si te quedas aún hasta 20 años más tu dinero crece porque se invierte en bolsa de valores tenemos otra pregunta tenemos dos preguntas por supuesto doctor que hice la segunda opción la segunda opción es refinanciar reprogramar y aún así en el mes de junio ingresé a Infocorp es una tremenda discusión que hice y será porque es una financiera siempre al día de mi pago todo estaba en verde y esta pandemia me perjudicó es así no solo a ti perjudicó a muchas personas el comentario amable que hizo nuestro presidente malogró el crédito de todas las personas en esta cuarentena las personas podrán suspender sus pagos y todos no pagaron y lo hicieron mal no debieron hacerle caso las obligaciones se honran tanto así que yo exagero y digo de que uno puede hasta quedarse sin comer pero puedes honrar tu obligación ¿por qué? porque las entidades financieras es su negocio es su interés ellos no no tienen humanidad el que te atiende es persona pero no es ni siquiera su empresa son trabajadores y ellos cumplen comisiones y pagos entonces la entidad no te va a perdonar te va a refinanciar te va a aplazar te va a dar más intereses entonces sí perjudicó no solo a usted a muchas personas qué podemos hacer si ya estamos en Infocorp hay que hacer un plan de pago si ya lo pagaste ahora hay que cambiar tu clasificación de riesgo y solicitar al Infocorp el levantamiento te va a costar en dólares todavía cobran desde 10 dólares las cancelaciones ellos quieren que le des un certificado de cancelación 10 dólares ellos te dan el levantamiento de Infocorp pero después de ello viene tenemos que limpiar tu clasificación de riesgo para que sigas teniendo un derecho de crédito tenemos la siguiente pregunta doctor Pedro usted considera que los bancos están otorgando garantías hipoticarias o están siendo más rígidos o más flexibles con los requisitos saludos ahí está José Lazo saludos los bancos tienen metas cada sucursal tiene metas para establecer por sectores garantías hipotecarias los bancos viven de la deuda por años de sus usuarios una garantía hipotecaria o un crédito hipotecario en cuántos años lo pagas no baja de 10 años 10 años 15 años 20 25 30 años entonces y uno cree de que lo que te han prestado el dinero para adquirir determinada propiedad es positivo no es una deuda realmente negativa yo considero de que si quieren tener un crédito hipotecario lo hagan en el menor plazo para que puedan vivir y gozar sin hipotecas y sin deuda pero algunas personas se endeudan de por vida y en esta cuarentena han terminado muertos y la hipoteca continúa ahora bueno ahora los bancos están siendo más rígidos no se están aprovechando toda la cuarentena en realidad les favorece a todas las entidades financieras esta cuarentena los ha favorecido enormemente a ver vamos a ver si me siguen con este ejemplo en bolsa de valores son al alza y a la baja uno puede tomar posiciones aquí en compra y ganar en una posición al alza si lo vendo pero que sucedió con nuestra cuarentena todas las acciones fueron a la baja y también los fondos de inversión que son las AFPs no solo las AFPs los fondos mutuos los ahorros los créditos hipotecarios todo cayó pero que hizo el gobierno mira el gobierno lo que hizo es decir señores no paguen sus créditos señores se le va a dar devolución del AFP del 25% su 100% y terminaron sacando todas las personas en esta caída fueron sacando su AFP su AFP su AFP su AFP y siguió cayendo 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 ustedes creen que la AFP ha quebrado no no quiebra como institución pero ya no le debe nada a nadie porque ya le dio la devolución a muchísimos a miles de personas entonces ahora ya empezó a subir y la AFP con los fondos propios que tiene nuevamente viene a ganar y está subiendo la bolsa de valores como no se imaginan por lo tanto estas medidas de cuarentena realmente han sido sociales ¿ha sido en beneficio de la sociedad? no ha sido en beneficio de las entidades financieras todo tu dinero que tú ahorras o que tú guardas en un banco las entidades financieras lo acumulan en fondos y lo destinan a la inversión en bolsa de valores tanto es así que hasta las deudas las deudas saquemos un ejemplo tú tienes un pides un crédito de 20 mil soles y se programa tres años tus 20 mil soles terminas pagando casi el doble 35 mil soles ¿tú crees que el banco se queda sin dinero y tú pagas mes a mes? no ese forado de 35 mil soles ya no hablamos de 20 mil sino del total 35 mil soles se denominan obligaciones a futuro y esa es una colocación de un forado que se coloca se compenetra con otro forado más y entonces son miles son millones un fondo de obligaciones a futuro y se invierte en bolsa de valores y se gana en la tendencia sea al alza o a la baja se gana es decir hasta con tu deuda vienen ganando dinero y tú no sabes eso porque estás cumpliendo el pago mes a mes o estamos en estos problemas económicos que queremos cumplir la sociedad es quien tangibiliza la creación del dinero mientras que las entidades financieras solamente dan cifras para que uno cumpla ese forado entonces vuelvo a las recomendaciones para que entiendan lo que les trato de decir desde el inicio cinco formas de solucionar tus deudas o pagas si tienes dinero o refinancias y reprogramas no pagas si te dejas demandar o consignamos o pagamos dentro del proceso o no pagas y eres responsable de ti mismo porque es una muerte civil central y riesgo total ya no tienes derecho al crédito pero hay otra forma de crecimiento ya no a tu nombre sino a modo de empresa no volverse a endeudar y la recomendación del plan de ahorro a plazo fijo o un seguro ahorro ¿por qué estas recomendaciones? ¿por qué la recomendación? porque en vez de estar sacando 20 mil soles para pagarlo en tres años 35 mil soles ¿por qué no haces ese mismo plan de a tres años en un plazo fijo y el mismo monto que te has proyectado tengo que pagar como 700 soles y pon 700 soles mesa a mesa en tu plazo fijo vas a tener un gran capital y va a ser manejado privadamente eso es un ahorro ¿y por qué plazo fijo? porque todo lo que metas no lo puedes sacar hasta el hasta el destino final ¿no? hasta los tres años yo les sugiero el plazo más extenso solo así van a poder incrementar un capital y en vez de estar viéndolo todo crediticio si se dan cuenta todos los comerciales de la televisión es saca tu crédito crédito o los que tienen teléfono todos reciben llamadas de todas las entidades financieras ya ha sido aprobado tu tarjeta de crédito una compra de deuda un dinero ¿verdad? ¿cómo estamos? estamos mal ahora ¿cuál es la forma de poder tener un dinero? ¿a través de un crédito? la palabra crédito es un préstamo y el préstamo es la nueva modalidad de esclavización los endeudados somos los nuevos esclavos de esta sociedad capitalista pero somos esclavos voluntarios porque nosotros firmamos y aceptamos la deuda entonces tenemos que mejorar un poco nuestras propias finanzas tenemos que aprender a a pagar a cumplir y a honrar nuestras obligaciones y si no puedo cumplir no te metas no adquieras el bien no adquieras la garantía mobiliaria o la hipotecaria porque sabes que no vas a poder o sea hay que ser muy honesto en los adentros alguna pregunta si tienen escríbanla para poder asesorarla si alguien en forma judicial en especial en forma exclusiva y privada ya pueden que está en la descripción de este video en los títulos van a estar ahí mi número bueno tenemos doctor Yupanqui entonces un seguro ahorro es una mejor opción es la opción que estoy planteando frente a una AFP o una ONP no vayan por ahí generen un derecho previsional manejado por ustedes mismos en forma privada esa es la propuesta se llama portafolio fijo para que ustedes puedan manejar un ingreso de dinero y puedan ustedes destinarlo al cumplimiento de sus fines al término de su ahorro por ejemplo de eso se trató siempre los fondos pensionarios como las personas no tienen una responsabilidad para poder ahorrar ellos mismos que hizo papá estado ordenó y obligó a todos a todas las empresas que haya un descuento de planillas ¿no? del 13% para que se destine a salud salud y a ONP o a la AFP con sus prestadoras de salud entonces este descuento obligatorio es una forma obligada de generar un ahorro a futuro para tu derecho pensionario porque las personas no son responsables pero esta cuarentena nos ha zamaqueado a todos y tenemos que cambiar nuestra modalidad si vamos a seguir siendo subsidados por el estado y no nos ha funcionado porque estamos quebrados tenemos que dejar de pedir ayuda al estado y utilizar las entidades financieras a nuestro favor con obligaciones que sean posibles de pagar como para limpiar tu clasificación de riesgo o para terminar de pagar la deuda que tienes y si no puedes pagar entonces iniciaremos un proceso judicial de consignación o nos dejaremos demandar para poder pagarlo dentro de un proceso judicial si hay un bien garantizado una garantía mobiliaria o una hipotecaria hay que ser muy preciso con los plazos para que no se remate nuestros bienes garantizados ahora a modo de finalizar esta charla quiero hablar también sobre las entidades de recuperación de créditos hay muchas empresas y algunos estudios jurídicos que toman las carteras de las deudas las compran y algunas son sesionadas o sea les encargan el cobro les digo que existe mucho abuso por parte de las centrales de cobranza sea en forma telefónica o en forma presencial cuando notan a las personas generalmente de mayor edad que desconocen sus derechos crediticios estas personas hasta les pueden dar un empujón y se les y les desposeen de sus electrodomésticos y eso es abusivo pero uno ni siquiera le pide el nombre y en aras de deuda ni siquiera se paga la deuda y encima le desposeyó entonces tenemos que ser más cautos comparten a las personas que más puedan utilizarlas a las personas mayores para que eviten abrir las puertas a los cobradores a las cobranzas que lo hagan por escrito y si ustedes no pueden pagar que los demanden y ya vienen con su abogado de mayor confianza para contestar o para pagar dentro del proceso judicial es decir no tiene que haber abuso no debe haber arbitrariedad en el cobro de una obligación señores bueno estamos llegando a la conclusión si tienen alguna pregunta escríbanla y si ya este video va a acabar entonces hagan las preguntas ya personalizadas a mi whatsapp hay alguna pregunta tenemos una pregunta creo que es la pregunta final doctor a mí me ha pasado eso se metieron y sustentaron varios objetos y sustrajeron varios se metieron y sustrajeron varios objetos cuando mi casa solo estaba hipotecada ¿qué se puede hacer? bueno en lo posible tenemos que ejercer algunos derechos como el derecho al domicilio para no dejar entrar a nadie ni siquiera la policía se deja entrar a tu casa si no hay orden judicial nadie puede entrar pero cuando uno desconoce sus derechos uno abre el empujón ustedes deudora me voy a llevar tales cosas y eso es un abuso entonces ¿qué debemos hacer? como no está el abogado en ese instante hay que hacer escándalo hay que gritar ayúden vecino que eso es lo otro me está robando y lo van a chapar y a esa persona por más que venga encargado de cobros se le va a aperturar un proceso porque si se lleva algo y después queremos denunciar ni siquiera tenemos su nombre eso es un grave problema entonces la justicia llega tarde llega pero tarde las personas tienen que saber sus derechos y no dejar pasar a nadie última pregunta doctor buenas noches discúlpeme por acá en Moquegua Interbank me puso en abril un Infocorp y yo no fui a si completa la pregunta me la avisas si uno está en Infocorp es porque hay una deuda la pregunta sería si tu deuda ya está cancelada solo hay que tramitar ante Infocorp el levantamiento de de la carga de la deuda que te han puesto allí termina costando desde 30 dólares pero si no has cancelado la deuda tu tu Infocorp vas a vas a seguir ahí ya entonces hay que procurar un plan de pago no sea pago reprogramación refinanciación o dentro del proceso judicial para finalmente salirnos del Infocorp y mejorar nuestra clasificación de riesgo doctor o sea si tengo una deuda y yo no puedo pagarlo nadie puede entrar porque te dicen de todo lo que pagues y te asusta donde puedo encontrar esos derechos doctor ya listo a ver tengo la ley no tengo por acá por acá si acá está en derechos del consumidor en el código de defensa del consumidor de Indecopy ahí tenemos todo lo que son los métodos abusivos coercitivos ya entonces que debemos hacer cuando viene un cobrador y con arbitrariedad con prepotencia con empujones y con y con retiros y sustracciones tenemos que aprender a identificarlo cómo se llama quién es usted yo no puedo hablar con alguien que no se identifica pum le cierra la puerta no tiene por qué hablar nada no convenzas pero si se identifica te da su tarjeta pum lo tienes ya está entonces y grabas video grabas qué está haciendo no hables tú mucho deja que el otro hable para tener la grabación y de esa forma podemos denunciar ante Indecopy por métodos abusivos coercitivos por ejemplo nadie puede llamarte y muchos bancos lo hacen te llaman después de las de las 7 de la noche y ya no deben llamar después de las 7 de la noche porque uno está descansando ya está fuera de labores pero te llaman eso es un método abusivo coercitivo sancionable ahora cuando tú sabes tu derecho puedes iniciar dos tipos de denuncias la virtual por por línea o la que se hace a través de un abogado por escrito para también virtual pero con audiencias virtuales para efectos de iniciar un procedimiento sancionador y les multan por más de 150 UITS entonces tú crees que 150 UITS versus tu obligación ellos van a querer zafarse y que tú pagues mediante juicio porque se nota que sabes tus derechos entonces repito métodos abusivos coercitivos está en la ley de derechos de autor perdón en la ley de defensa del consumidor del INDECOPI y esos derechos hay que conocerlos en la constitución tenemos otro derecho siempre lean la constitución en el artículo 2 tenemos el derecho a la vida la integridad y tenemos también el derecho a nuestro domicilio nadie puede entrar a mi casa o sea no vas a encontrar eso nadie puede entrar a mi casa no dice el derecho al domicilio solo eso y eso implica que nadie puede entrar a tu casa o sea te lo estoy interpretando y te estoy aconsejando bueno señores si no hay alguna pregunta más entonces reitero me escriben al whatsapp espero les haya gustado este video más temas así van a continuar los domingos es domingo familiar todo derecho de familia y conmigo será hasta la próxima me despido con todos ustedes compartan el video para las personas que les pueda ser útil muchas gracias gracias